Música Tengo en las manos el disco de Carlos Garo que se llama Sansarac Carlos, ¿cómo estás? Gracias Qué alegría Muy bien Oye, Carlos Garo, vamos a hablar del disco, de cómo has trabajado este disco, de cómo eres tú, quiero saber todo de tu personalidad Pero me gustaría hacerte una primera pregunta para que la conozca todo el mundo ¿Por qué me elegiste a mí para hacerte la entrevista de lanzamiento de tu disco Sansarac? Bueno, yo creo que no hay nadie más idóneo Porque conoces muy bien Bueno, eso lo dirás tú, ¿eh? Sí, no, pero hay mucha música New Age que has conocido Tú has entrevistado a Alan Parson, a Vangeris, yo creo que con todo eso que sé, que he averiguado y que hay por ahí detrás, pues creo que eres la persona idónea Parece, Carlos Garo, que sabes tantas cosas de mí como yo sé de ti, porque yo sé muchas Pero en esta entrevista me tienes que contar la elaboración de Sansarac ¿Cómo has hecho este disco? Un disco que tiene muchísimas capas, muchos estados de conciencia En algunos momentos es cuasi espiritual ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has elaborado Sansarac? Bueno, es un disco que me puse a componer, me acuerdo yo uno de los temas, se llama Karma Casi sin querer, ese fue el inicio de todo el disco Empecé a componer esa canción y dije, va a ir por este tipo de música Una música así espiritual y casi que yo no me estaba dando cuenta, ¿no? Realmente estaba yo creando esa música y al final empecé con otro, con otro Y muchas capas, que normalmente hago unas 20 capas de pistas Y esto son 380 capas de instrumentos Y me llevó a esto un poco un disco apocalíptico, digamos Yo he escuchado el disco en varias ocasiones, en viajes largos, relativamente largos Y la sensación es muy muy buena Es un viaje, es un retorno al paraíso Es la búsqueda de estados de conciencia Yo no sé si tú eres consciente, que lo debe ser porque lo has hecho tú Cuando has tenido que mezclar todo eso Porque ahora viene la pregunta clave de Sansarac ¿Cómo pueden convivir siendo la misma persona dos tipos diferentes? Esto es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde Tú eres el artista, Carlos Garo Y luego hay un productor que se llama Carlos Garo Lógicamente un productor y un artista no son iguales El artista es más esencia Y el productor es un tiquismiquis Que quiere un tipo de sonido Que esto salga bien ¿Cómo convivisteis los dos en uno? Bueno, el artista es el que evidentemente en este caso se deja llevar Y el productor está diciendo para que vamos a hacer un álbum conceptual Vamos a hacer un álbum que sea para un vinilo Que tenga dos caras Ese es el productor, ese es el más difícil Entonces ahí en esa parte ha sido muy complicado Porque es la parte que más tardo en hacer El artista es el que más La parte del artista es la más fácil para mí Yo toco un instrumento, lo pongo a grabarlo Pero cuando ya pasan las semanas Es cuando digo, no, esto vamos a quitarlo Vamos a poner esto aquí, vamos a darle más dinámica Y eso es la parte también un poco creativa Pero eso lo hace muy bien el productor Y es un poco difícil la convivencia Y esa es la parte que a veces es menos objetiva de uno mismo Estará bien, estará mal Pero bueno Hay mucha gente que me ha hablado de ti, Carlos Sé muchas cosas de ti Y eres el típico tiquismiquis perfeccionista Que nunca está contento con el final de esta historia Al final cuando has escuchado Sansara que entero Porque es tu disco Aquí no hay ninguna trampa, ningún cartón Disco que has tocado tú Todas las guitarras, las guitarras MIDI Los instrumentos, la percusión ¿Cómo no has contado con instrumentistas para tocar contigo? Y lo has hecho todo tú Eso tiene mucho mérito Porque tocas todo Guitarras, acústicas, eléctricas Percusiones, flautas electrónicas Esto es un delirio en algunos momentos Bueno, realmente he trabajado anteriormente con artistas de sesión Pero con esto de la pandemia Y yo también quería un poco explorar y experimentar yo mismo los instrumentos Porque veía que podía ser capaz de hacerlo Sí que ha sido una lucha con Josh Petsch Que estuve trabajando en Avi Roar Pero para un momento Carlos Garo Avi Roar El estudio de los Beatles ¿Se te pegó algo de los Beatles ahí? ¿Notaste algo? Algo noté ¿Tú que eres un tipo espiritual ¿Notaste algo? Pues mira, noté que el mismo ingeniero de sonido Que es el de álbumes como The Brothers in Arms De Los Devis Tid O Deenia También uno de los discos más conocidos Deenia Estuvo trabajando este ingeniero Y le tenía loco la cabeza Porque repetimos un montón de tomas De masterización Igual pasó en la masterización del disco Es un poco la locura De buscar esa dinámica en el álbum Que no es fácil Lo normal es entregar el álbum Y masterizarlo a mucho volumen Este disco se escucha como en los 70, los 80 Además bajo volumen Pero puedes darle más alto en el coche Y escucharlo con sobresaltos Y eso es algo difícil Y algo difícil de escuchar en otros discos Es verdad que cuando yo hablaba de Retorno al Paraíso Que es la sensación que me daba El disco está elaborado con muchísimas capas Muchas formas de verlo de diferente manera Yo te voy a decir varios nombres De gente que ha hecho New Age O música ambiental Se puede llamar de muchas maneras Y tú te paras en el que creas Que es con el que mejor te identificas Con el que mejor te sientes Te voy a poner nombres Michael Phil Alan Parsons Santana Vangelis Hans Zimmer De los que te estoy diciendo ahora ¿Cuál es más familiar para ti? Más familiar de todos es Michael Phil Yo también tengo Santana Tengo Hans Zimmer Quizás Santana y Michael Phil son los dos artistas Porque guitarísticamente fue lo primero Que hice es tocar la guitarra No hubo otro instrumento más al principio Canciones como Samba Pati O Mujer de la Magia Negra Me imagino que te han gustado Sí, sí, la Magia Woman Sí, exacto Esos son los temas instrumentales Que tocaba de Santana Michael Phil Por el estilo más New Age Y la parte electrónica también Y la parte acústica El tocar varios instrumentos Me llamó mucho la atención Pero fíjate Alan Parsons no es una música Que haya escuchado mucho Y que habrá pasado en mis oídos Y se me habrá quedado esa influencia también Pero no son artistas Aunque sean de ese género Que yo haya mamado mucho Realmente he escuchado a Gary Moore Mucho más que a lo mejor Enigma o Enia, por ejemplo Yo, perdóname Carlos, yo escuchando el disco He notado esas capas He sido muy feliz Y me he dado cuenta que tiene muchísima calidad ¿Por qué haces New Age? Para que mucha gente te preguntara Oye, Carlos Garo ¿Y tú por qué no haces pop? Canciones de dos minutos y medio Que suenen en la radio Que hagan pum Y se acaben ¿Por qué haces New Age? ¿Y por qué desarrollas los temas Largos, profundos Misteriosos Místicos Religiosos Espirituales De paraísos De paraísos Que ni siquiera hemos podido visualizar Pero que se puede visualizar Escuchando tu disco ¿Por qué has hecho esto? Precisamente Eso es una pregunta Que me hago yo mismo ¿No? Porque Escucho más rock Que New Age Como te comentaba Gary Moore Santana Incluso más actuales Como Muse O otros artistas Imagine Dragons Sin embargo La música que me sale Realmente es la música New Age Es la que me sale Tengo cintas Pequeñito Con No sé Trece o catorce años Ella grababa Esas maquetas Hechas con Con ese estilo ¿No? Y sin darme cuenta De hecho No me gusta Escuchar mucho New Age No influenciarme demasiado Pero al final Lo escuchas en las películas En cualquier lado Y es algo que te absorbe Y te sale De forma Normal Me encanta Que tengas tantas influencias Pero yo creo que Siendo un álbum Completamente instrumental Hay momentos En los cuales Yo Percepción mía Personal Carlos Y me gustaría Que lo supiera todo el mundo Hay voces Hipnóticas Que me recuerdan Incluso a Enigma En algunos momentos Voces hipnóticas Que están Flotando Encima del disco ¿Cómo elegiste Esas voces? Son Son cuasi hipnóticas Las escuchas Y dices Está tan bien colocado Ahí Esas voces Que te hacen Soñar Y que en algunos momentos Dices Es que estoy en No sé lo que es Samsarak Pero debe ser Un paraíso Como Shangri-La O como Shadadu ¿No? Sí Muy bien dicho Realmente Bueno Las voces Las creé Con un Programa de sintetizadores Lo quise hacer Sin samplear Normalmente La música Hoy en día Es todo sampleada Coges un loop O sea Un cachito De la canción Y la pones En este aspecto Sí que he querido hacer yo La melodía de la voz O sea Hay unos coros Por ejemplo De gregorianos Que con un teclado Yo pues voy Moviendo las teclas Con una guitarra O incluso por la guitarra Y suena Esas voces gregorianas O sea Sale una voz Y te la va modificando Según la melodía O las letras En cada tecla Es algo muy complicado Pero también El resultado Es más glorioso Para mí Porque Sabes cómo se ha construido Y eso es importante También Que la gente sepa Que no se ha construido Desde un sample Sino que se han trabajado Esas voces Poco a poco Sansara tiene Ese significado espiritual Porque sin darme cuenta Estaba creando algo Del ciclo de la vida Yo estaba creando karma Y esto me enlaza A lo que estaba sucediendo Las pandemias Las guerras Te quiero interrumpir un momento Contéstame a esto Carlos Garo Quiero que seas sincero conmigo Y con toda la gente Que nos está viendo ahora ¿Has tenido anécdotas Grabando este disco? ¿Ha habido momentos En los cuales has dicho Tengo que parar Porque esto me está superando ¿Has viajado tú también Haciendo esto Hacia un lugar Que ni siquiera Podemos pensar Los que estamos ahora Tocando el suelo? Tengo la sensación De que tienes que contar Alguna anécdota De la grabación de Sansara Porque me han dicho Me ha dicho un pajarito Por ahí Electrónico el pajarito Que Que ha habido anécdotas Y que te han ocurrido cosas Bueno Yo creo que las anécdotas Son las mismas del disco en sí Estás creando algo Y te das cuenta De que todo tiene que ver Con el ciclo de la vida Entonces le pones ese título A las canciones Con ese propósito Estás creando algo Actual Atemporal ¿No? Anécdotas Bueno Prefiero no decirlas Porque son muy Muy impersonales ¿Y no se pueden contar? No se puede contar Eso no te lo puedo contar Es muy Muy interno mío Vale Yo eso Lo respeto Pero si quisieras contarlas Estuve en tu entrevista Y tú aquí puedes Contar lo que te dé la gana ¿Eh? Prefiero que no Por el hecho de Bueno Es algo familiar Algo Entonces Puedo percibir un poco Por donde van Y yo voy a ser respetuoso Como no puede ser De otra manera Carlos Porque yo estoy aquí Para ensalzar tu figura Y para decirle a la gente Que Samsara Que el disco que tengo en la mano De Carlos Garo Es espectacular Y que no sé si se puede llamar Yo le pongo El retorno al paraíso Pero puede ser Un viaje al cielo De ida y vuelta Pueden ser Un montón de cosas Que yo creo que la gente Va a percibir Cuando lo escuche Y Creo que algo Algo tienes que contarme A ver Explícamelo ¿Cómo se hace esto en directo? Es decir ¿Cómo se toca esto en directo? Entiendo Que tú lo has hecho Solo el disco Y que habrían músicos En el directo Pero Esto es muy gordo Esto en directo Que montas una orquesta ¿Qué haces? Es muy bestia Sí La verdad es que tengo Un director musical Que ha trabajado con Marta Sánchez Y con bastante gente También del mundo actual Como Lola Índigo Y gente así Pero dices ¿Cómo mezclas algo moderno Con algo tan De una producción Tan grande De tantos instrumentos? Y tengo la ayuda De grandes músicos Pero es muy complicado Llevarlo Tenemos que buscar Siempre cosas visuales A lo mejor Una gran pantalla Detrás Con Con un montón De luces Pero sí Tengo buenos músicos De sesión Acompañándome Y estoy muy contento Con ellos Bueno Sí se lleva Complicado Porque Muchos de esos músicos Luego que quieran También tocar contigo Por el estilo de música Que ellos Son gente joven Que a lo mejor Maman del rock Es muy difícil También Conseguirlos Y cuando los consigues Pues Pero no tengas Ningún miedo en eso Carlos Te digo por qué Porque esa gente De la que tú hablas ahora Yo tengo la sensación De que si tú les propones Que toquen contigo en directo Lo van a hacer Porque son muy fans De Supertrane De Pink Floyd Aunque sean jóvenes Y rabiosamente rockeros Este tipo de música Es muy seductora Al final Desarrollos Largos Sinfónicos Yo creo que a cualquier músico Le tiene que gustar Que tú le propongas La idea De hacer algo en directo Pero sí que me comentabas Antes Y ahora quiero que lo expliques Que vas a hacer presentaciones De este disco Samsara Por muchas partes de España ¿No? Sí, sí ¿En qué van a consistir Estas presentaciones? Bueno Vamos a hacer Una gira De conciertos Con músicos O sea Es muy difícil Llevarlo Con orquesta ¿No? Ese va a ser El propósito Final de este disco Ojalá cerrar La gira Con una orquesta real ¿No? Porque aquí hay muchos coros Hay muchas cosas ¿No? Pero me van a acompañar Vamos a hacer un poco Grandilocuente Como hace los Por ejemplo El grupo Muse Son tres personas Tocando un escenario Nosotros somos cuatro Vamos a intentar Hacer algo parecido ¿No? Movernos por el escenario Y que haya mucha Sobre todo Lo que te digo Imagen Mucha imagen Porque al final Es lo que uno piensa Cuando escucha esta música Le vienen imágenes ¿No? Vamos a ver si con imágenes Dejamos un poco Viajar por el mismo lugar Que yo estoy pensando En ese momento Tú hablabas de que Samsara Que es un disco Que tiene estados de conciencia Muchísimas capas musicales Yo tengo la sensación Sin que tú me digas nada Y a veces el lenguaje No verbal Es casi mejor que el verbal Yo tengo la sensación Y tú me dirás Si me equivoco No me equivoco Samsara Que es un disco Que tú le has dedicado A alguien De tu familia De tu vida Que le has dado parte De tu corazón Cuando lo has hecho Es que yo Lo estaba escuchando Estaba pensando Aquí hay más de uno Aquí hay Mucha gente metida No solo tú Eso ya me tocas ahí Me tocas ahí Sí Que nadie me lo ha dicho Que no tengo ni idea Carlos Pero es que yo lo he percibido Escuchándolo Como crítico musical Ya más que otra cosa Me lo he escuchado a fondo Como puedes saber El disco me lo he escuchado a fondo Hay cosas aquí Hay gente Aquí metida Efectivamente Efectivamente Y es que Es algo que Me cuesta hablar Porque Como te comentaba No estoy acostumbrado A las pérdidas Y esas cosas Para mí ha sido Caótico Estos tres años Como todos Y este disco Lo dice Me expreso así Hay momentos Apocalípticos Hay momentos más tranquilos Y es precisamente Por eso Sí Eso me Carlos Tranquilo Tranquilo No pasa nada Pero es que Sabía que había algo Tenía esa percepción Carlos Garo Samsara Que es el disco Que tengo en las manos Que yo me he escuchado Varias veces Para poder Entrevistarte Sobre este disco Y que me contara las cosas Pero yo tengo la sensación De que tenemos Una joya en las manos Y que en estos momentos Esta es la música instrumental Te voy a ser muy sincero Esta es la música instrumental Que cualquier psicólogo Puede querer Para sus plataformas De consejos De terapias Para la gente Porque esta música Te permite Hablar Y flotar Encima de los sonidos ¿No? Los psicólogos Y los psiquiatras Están deseando Tener música Para poder contar cosas Y que sea mucho más fácil llegar Este es el vehículo perfecto Para que la gente Te cuente algo Que te pueda ayudar En tu vida Está muy de moda En las plataformas Se escucha esta música Es verdad que no tan elaborada Como Sansara Pero voy bien por ahí Perfecto Además De hecho en TikTok Por ejemplo Que es una plataforma actual ¿No? Puedes escuchar a Ludovico Puedes escuchar a Hans Zimmer O a Enia En momentos que un Psicólogo está hablando De verdad De sus emociones De sus cosas Sí, sí Estoy muy de acuerdo Otra de las sensaciones Que he tenido Es que si yo tuviera Que explicarle a alguien Cuál ha sido mi percepción De escuchar Sansara Que es el disco De Carlos Garo ¿Es tu quinto disco Carlos? Sí Quinto disco Yo le decía a Carlos Luego en la entrevista Que te voy a hacer Te voy a soltar una A ver si te parece Que está bien Yo tengo la sensación De que escucho este disco Y parece que tú Hayas venido Del Tíbet Hayas estado Unos No sé si unos años O unos meses En el Tíbet Vienes aquí Y lo plasmas todo Yo sería incapaz De hacer un trabajo así Porque no tengo El bagaje espiritual Para poder hacerlo ¿Has viajado al Tíbet Mentalmente? Sé que físicamente no has ido Pero has viajado fuera Y has vuelto otra vez Para hacer esto Siempre que compongo Te llevo a otros lugares Inventados totalmente Y eso es Eso es la música que hago Inventar un viaje Imaginar Imaginarte lo que sea Yo creo que es Eso Es así Yo cuando compongo Es viajar No sé dónde voy Pero ¿Te sorprendes con Los viajes que haces? Sí Sí me sorprendo ¿Y te sorprenden Algunos viajes que haces Diciendo Dónde pongo todo lo que he aprendido En el viaje Dónde lo coloco en el disco? O en el trabajo que hagas Debe ser No muy fácil ¿No? Yo le llamo inspiración Realmente Yo me he visto muchas veces Enfrente de los instrumentos Y no ser capaz de nada Y de repente estar apoderado Y incluso Por accidente Dar una nota Y decir Esta es la nota Sí Me supera a veces eso Sí Más cosas de San Sarac Carlos Garo Sé que lo has hecho Con mucha ilusión Que lo has hecho Con muchísimo cariño Y esto tiene que llegar A mucha gente Y ayudarle A vivir Un momento A nivel mundial Que estamos todos Un poco Distraídos Emocionalmente Estamos muy tocados Te voy a ser muy sincero Después de la pandemia Nos hemos quedado todos Tocados De la cabeza Y del corazón Y de todo Este tipo de discos Funciona Pero tengo que preguntarte algo Es tan rico este disco Cuando lo escuchas Que tienes la sensación De que le tienes que preguntar A Carlos Garo Carlos ¿Tú cómo sabes tocar Tantos instrumentos? Tío Me he vuelto loco Guitarras midi Acústicas Eléctricas Sonidos Coros ¿Dónde has aprendido Tú a tocar todo esto? Si no tienes tiempo No Eso sí que es cierto Que hay muchos De los instrumentos Que son muy intuitivos Para mí Cuando empiezo a tocarlo Por ejemplo El Bodran Que es un pandero De percusión Que está muy presente En este álbum Bueno Estuve practicando Todos los días Diez minutos Un año entero ¿No? Diez minutos Cada día Un año entero Está bien Claro A mí me recordaba En algunos momentos Carlos Escuchando el disco La matización De los sonidos Y tal En algún momento Se escuchaba A Ravi Shankar Aquel hombre Que con el sitar En la India Le enseñó a Harrison A tocar Cuando estaba En los Beatles La parte más hippie Hay sitares Hay muchísimas cosas Aquí Hay tantos instrumentos Que yo digo ¿Cómo posible Que tenga un instrumento Indio Uno Japonés Un coro budista Es alucinante Pero hay momentos En que yo he escuchado A Ravi Shankar Aquí y he dicho ¿Cómo Carlos Con lo joven que es Conoce a Ravi Shankar ¿Has escuchado algo de él? No, no, no No lo conocía De hecho No me suena a nada Sí que es cierto Que los instrumentos étnicos Me atraen mucho No escucho música étnica No es una música Que yo tenga presente Pero sí que me encanta Me encantan los sonidos Y me regalaron un sarturco Es un instrumento así Con un mástil muy largo Muy parecido al sitar Indio Sí, sí, sí Y lo puse en este disco Lo estuve tocando Es muy parecido A la guitarra Pero con afinaciones diferentes Posiciones diferentes Pero muy intuitivo En cada canción De este disco Hay un sitar De diferentes sonidos Hay un sitar diferente No repito sitar En ninguna canción Por darle una producción Diferente a cada tema ¿Tu vida es la música, Carlos? ¿Haces algo más Que hacer música? Un tío que hace esto Se tiene que dedicar Solo a la música Yo me levanto Pensando en la música Me acuesto Pensando en la música Obsesión absoluta Enfermedad absoluta Sobre la música Sí, es así Es la única forma de llegar Y tú sabes Que eso es cierto Tiene que ser así Muchísimos matices Te estoy conociendo, Carlos Te he conocido En una charla Que hemos tenido antes Pero yo también quería Que la gente supiera De que eres un tío genial Que tienes Yo, ¿eh? La sensación que tengo Cuando te estoy viendo Que tienes el ego En tu punto justo Porque sabes que Si tienes poco ego No funcionas Y si tienes excesivamente ego Te pegas una castaña Que te tienen que buscar Debajo del agua, ¿no? Tienes el ego justo Yo creo que trabajas Con ese ego Que dices Voy a disfrutar de lo que hago Voy a ser feliz Pero lo tienes equilibrado Hay gente detrás tuyo Que te ayuda Al día a día No La verdad es que no La verdad es que no Intento preguntar Sobre todo En el tema de la música No pasarme de listo Ser objetivo Oye, esto está bien Esto está mal ¿En qué consiste ser objetivo? Para mí ser objetivo Es que alguien te diga Oye, esto está bien O esto está mal ¿Quién es la persona Que te dice eso? Por ejemplo Pues mi manager Por ejemplo O mi familia También Mis amigos Decirte Oye Tu manager Que es Sheila ¿No? Sí Exacto Entonces ahí te dicen Oye, bájate un poquito De aquí O esto está muy Creativamente hablando Es a lo que me refiero De persona No me han dicho A lo mejor Que se me ve Bastante tímido Que yo soy tímido Por sí Pero no me han dicho Que me tenga que bajar Del burro Ni subir Tampoco Yo creo que los consejos Que te dan Son súper buenos Y te van a llegar Tú eres consciente Has llegado a Samsara Que hacer este disco Que yo te tengo que felicitar Porque a mí me gusta muchísimo Sobre todo porque Como No solo como de jockey Como crítico musical Como conferenciante De liderazgo musical A mí esto me ayuda Para utilizar en mis conferencias Y poder hablar Con un fondo musical Atractivo Y envolvente Como este Pero yo tengo La sensación De que Este no es tu final Carlos Tú vas a hacer cosas Muy grandes Y vas a acabar Trabajando Tienes En la cabeza Seguro que lo tienes Pero tienes que explicármelo Tú ¿Te gustaría colaborar Con alguien? Llamar a la puerta De Enia De Zimmer De Michael Field De Michael Field Sí Todas las cosas Oye, me gustaría Trabajar contigo O Carlos Núñez El gaitero Gallego Exactamente Llamarlos y hacer algo ¿Te gustaría colaborar? Admiro a muchos músicos Muchísimos músicos Me encantaría colaborar Con ellos Todos ellos Los que han mencionado Incluso Hace mucho Trabajé con Terry Oldfield El hermano de Michael Field Él es uno de los pioneros De la música New Age Y eso lo ha colaborado Con Michael Field Y con su pareja actual Que también es cantante Y me eligió a mí Eso para mí Fue un regalazo Él ha trabajado En Tubular Belts En los discos El disco de New Age Más famoso de la historia Con la parte Del exorcista Incluso elegido Luego por la película Para hacerlo Háblame Carlos Ya en los instantes Finales de esta entrevista Te doy las gracias Por darme la oportunidad De conocerte Cara a cara Que eres un tío Interesantísimo Háblame de los galardones Porque tú tienes Reconocimientos internacionales Por ahí fuera Se te quiere mucho Háblame de esos Pequeños triunfos Que a lo mejor tú dices Que son grandes triunfos Para mí es muy bonito Porque estás A lo mejor nominado Con Hans Zimmer En los Hollywood Music Y Media Awards A ver, repite Perdona Con Hans Zimmer En los Hollywood Music Y Media Awards En Hollywood En Estados Unidos Eso no le pasa A todo el mundo No, no, no ¿Y qué sentiste Cuando te nominaron Dijiste esto? Me fui para allá Me fui para allá Emocionadísimo Porque fuimos 10 Nominados en todo el mundo En la categoría New Age Estaba yo Junto con otros artistas Que, bueno Estuve nominado Ganó Tina Wu Que es la violoncelista De Hans Zimmer De hecho Y de Alicia Keys Y tal Estuvo Hans Zimmer En otra categoría Más de banda sonora Porque, bueno Estos premios son De la música Más instrumental World Music Banda sonora Etcétera Y eso para mí Es como Ir a los Oscars Inimaginable ¿Qué se siente Cuando estás al lado De un tío como Zimmer El hombre de Gladiator Algo especial, ¿no? Bueno ¿Aprendiste algo De estar al lado De gente muy, muy grande? Bueno Que tú también lo eres Para mí Pero te quiero decir Que la sensación De piel con piel Hay con esa gente Algo tienes que sacar Yo solo tenía emoción No veía más Que emoción Para mí se me Sobrepasó un poco Eso también Porque dices Esto es demasiado Esto lo he sacado De un estudio En un pueblo En Toledo Y de repente Estoy en Hollywood Es verdad que tú eres De Toledo De Toledo a Hollywood De Toledo a Hollywood Y de repente Me veía dando el pregón En mi pueblo Y fue algo ¿De qué pueblo eres? Al Morox Al Morox Y fue muy bonito De repente Pues los medios de comunicación También tuvieron mucho Entusiasmo Con esto que pasó Y fue muy Un impulso ¿Te puedo hacer Una última pregunta Carlos Garro? Sí, por supuesto Hago un balance de todo Fascinante poder hablar contigo Eres un tipo Del que yo tengo Muchísimo que aprender Yo aprendo De todo Todos los días Y de cualquier situación Pero Te voy a ser sincero Necesito una Que me contestes A una pregunta ¿Por qué la gente Tiene que comprar Samsarak De Carlos Garro? Qué marrón de preguntas Pero es fácil también Aunque parece muy típica Es que no hay nada Igual ahora mismo En el presente No hay nada Hubo Artistas que hicieron New Age Pero lo que hago yo En este aspecto En España No se le parece Hay artistas Con La Michelle Evangelist Con teclados Pero aquí hay mucha guitarra Hay mucho Citar Como bien Son instrumentos Más de cuerda Más acústico Mezclado con electrónico Creo que por eso Porque es muy Muy único Es diferente Me gusta esa contestación Y cuando Era la última pregunta Pero te quería hacer Una observación Me pasó una cosa curiosa Cuando iba Conduciendo En un viaje Creo que era Ciudad Real Iba tirando con el coche Y un momento Que pensé Digo Este tío Carlos Garo Debería hacer Una colaboración Con mi músico favorito Te voy a decir Quien es mi músico favorito Aunque el importante Eres tú Para que veas Que posibilidad Vi en el espacio-tiempo Algún día Intenta colaborar Con Ryuichi Sakamoto Que es mi Músico favorito El japonés El pianista japonés De bandas sonoras Maravillosas Un hombre muy reconocido Te vi colaborando Con Sakamoto Digo Carlos Garo Y Sakamoto Estos tíos Hacen una banda sonora Y se quedan con el público ¿Te parece que estoy loco? Que algo más bonito No Claro Es que hablar de Sakamoto Igual para mucha gente Es raro Pero tú sabes quién es Que es uno de los grandes De la música Más minimalista En el Vamos Pianista Sí La verdad es que Es un orgullo Es un serión precioso Claro La colaboración ¿Qué te voy a decir? Admiro todo ese tipo de artistas Es que para mí son No intocables Pero sí que me parecen admirables Y es un serión Siempre un honor Pura vida Carlos Garo Felicidades por Sansara Y que esto sea el preludio De que te den muchos premios No solo a nivel nacional Que te lo mereces Es un disco para un premio Pero yo creo que el alcance tuyo También está fuera de estas fronteras Y que lo vas a conseguir Sobre todo No desistas nunca No tires nunca La toalla a Carlos Porque además esto es diferente A todo lo que hay en el mercado Acostumbrados a canciones de pop Que duran dos minutillos Escuchas esto y dices Oye Yo también tengo derecho a soñar Y quiero que sepas una cosa Mi última frase Que te digo Si la música es la melodía del alma Sansara para mí lo es Gracias Gracias Gracias